Corre caminos de primera intención jugando, al frente va para Pavón, escondiendo, metiendo con el cuerpo, ¡el remate! ¡Conejo a la una, a las dos, Taquito Caldona! ¡Qué barba! ¡Mamita querida! A donde sea la está poniendo en la bar defensiva, Gotiales Galavís, se salvó a la una, a las dos, a las tres.